Con Budweiser llega el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Disfruta y gana con la nueva Bud 410. Una birra a tu medida. Ahora, en Todo Pasa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Todo o pasa. Sí, señor. Para jugar con nosotros y el premio de Budweiser. Verá que corre todo lo que no sea una Budweiser bien helada. Todo, ¿eh? Hay mucho producto. Hay de todo. Acá en la mesa se complicó. Bueno, la primera, la primera. Bueno, gracias. ¿Alguien al aire para jugar? Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién es? David. David. ¿De dónde, David? De Garnica. Vamos, David de Garnica. David, ¿ultima vez que fuiste al gimnasio? Hoy, no, como dos o tres años. ¿Ultima vez que fuiste al cine? Cine fue el que tú me averijó. Cada vez más lejos de teléfono. ¿Cómo? Yurati World, la semana pasada. La nueva. Muy bien. Que vuelven los clásicos. Yo te la vería, te la vería, Yurati. Me la hablaron medio flojante. Y flasheaste con que puede haber dinosaurios en la vida así cotidiana. ¿Te imaginas qué lindo? Ayer el dato de Golombé. Ganó. Tengo hijos que son súper fanáticos de los dinosaurios y no tenía otra que ir sí o sí. ¿Y cuál es el dinosaurio favorito de tus hijos? Y el tiralosario rex. ¿Por qué? Yo era mejor prensa. Cuello largo. Cuello largo es muy bueno. El triceratops no es el elegido por nadie. Cuello largo es el brontosaurio. A mí me encanta el triceratops. Sí, el vegetariano. El triceratops es como el rinoceronte en los animales. Yo lo banco. Sí, que tiene acá como un escudo. Pero no es el elegido. El pterodáctilo. ¿Les gusta el pterodáctilo? ¡Ah! Es peligroso. Me da que es como un caniche ladrador. Como que grita mucho. Es un galgo. Es un galgo con alas. El triceratops, malo, malo. Ah, pero guay. Qué buen bicho. Conocemos cuatro, ¿no? Argentinosaurios. Pero hay uno que está en esta película de Jurassic Park. Hay uno que te muestran que en realidad es un dinosaurio argentino. Descubierto en Argentina. Tomá, con la patria. Que era tatuada en el corazón. Y del mundo de inmortales. ¿Tenés tatuajes, David? Sí, tengo una manga. Ah, uh. ¿Cómo empezó esa manga y en qué le vino? No tuve nunca un tatuaje. Nunca me había hecho nada y empecé con una manga. Y lo vi a tener. ¿Pero arrancaste manga o arrancaste con un tatú chiquito y se ve otro, otro, otro y manga? No, manga directamente. ¿Y qué tenés? ¿Un pesco y? ¿Manga larga o manga corta? Dos grullas. Dos grullas. Dos grullas. Pero completaste todo el brazo. La cipolita. Sí, todo el brazo. Con color. ¿Tenés mucho...? ¿Qué colores predominan? Colores rojo, verde y negro. Oh, bueno. Vamos, Chicago. ¿Tenés todo tu cabellera? Sí, tengo pelos largos. Tengo 44 y el pelo bastante. ¿Y la barba? ¿Y las barbas también? ¿Y piezas dentarias completas? Todas, todas. ¡Wow! Nadie tiene, no, nadie tiene. Contando pernos y coronas. Yo tengo todo el... Yo tengo perfecto. No, tengo una. Basta de humillarnos. ¿Y un perno? No tengo perno, no tengo nada. ¿Ni un perno? No te empernaron nunca. No tengo perno, jamás me empernaron. No, no puedo creer. ¿No tenés corona? No tenés corona, sí. No tenés el puente, es lo que... ¡Eh, no! No, pero un conducto. Nada, pero pensá que todo lo que está alrededor está desordenado. ¿No tenés problemas de conducto? No tengo problemas de conducto. Nunca me amonestaron por los días. ¡Qué bárbaro! David, fuiste un alumno problemático, te amonestaban. No, muy tranquilo. Es más, soy profesora. ¿De qué? De educación física. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Se sigue haciendo el test de Cooper Prof? No, no se hace más. ¿Entrenan el core? ¿Viste que ahora en todos los sistemas de entrenamiento hay que entrenar el core? ¿Vos entrenás el core de tus alumnos? ¿Y cómo se llama el otro core ahí? Functional. 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 ¿Hacés ese...? Sí, funcional, hago el chico de secundario un poquito. Bien. Y después algo deportivo. Jugar a la pelota. Sí, claro. ¿Horas en pantalla, David, por día? ¿Aprox? Sí, bastantes. Menos de la que desearía. Estamos hablando de un profe de educación física, no hay que labura con el teléfono. ¿Conocés las cataratas? ¿Eh? ¿Conocés las cataratas? No, no conozco. ¿Y el sur argentino? ¿El sur argentino? Sí, el sur Bariloche, va. Bariloche. Es el mar del plata de la nieve. ¿Conocés Uruguay? Nunca salí del país. ¿El lugar más feo que visitaste? ¿Más feo que...? ¿Tengo uno cuando preguntamos random? Sí. Sí, para mí es un... Más feo difícil. Vos, Emi, tenés uno más feo. Una vez fui a Corrientes y pensé que... ¿Corrientes y qué? Corrientes y la verdad me mató re lindo. Yo también. Corrientes y Esmeralda. Sí. Nunca tuve más miedo. Miedo, miedo, miedo. Pero pará, Corrientes, ¿qué par de la mañana? Corrientes Capital, Curuzú. Corrientes Capital. En el de Capital y después por Paso de la Patria. Dicen que George Romero se inspira en Corrientes y Esmeralda para hacer anochecer de los puertos. En realidad quería decir una pasando 9 de julio, pero no se me ocurrió ninguna. ¿Ustedes tienen algún lugar el más feo que vivieron? Lo que pasa es que es feo, decí o porque es... Lo que pasa es que depende feo por qué. Yo me pido mucho miedo. Hay una provincia que no te voy a decir. Que no la vas a nombrar. Que dije yo acá no vuelo. Me pongo internacional. ¿Pero que empiezo a con...? No. Ah, sí. Yo también tengo una provincia y digo no vuelvo. No, me pongo internacional y te digo cuando estábamos en Alemania y Leipzig, el partido de Argentina-México, paramos en una ciudad que quedaba ahí al lado, no me voy a acordar del nombre, pero la definimos como una mancha de humedad en Alemania del Este. Uy, tremendo. Escribí una nota en La Nación, todo en tono irónico, hablando de la horrible ciudad en la que nos habíamos quedado. Depresión. Lamentable. Depresión, depresión es la palabra, junto con Ariel Tíferes Gaullo. Hay lugares que te abducen, te aniquilan eso. Caminamos por un centrito, entramos a mi iglesia, firmamos el libro de visitas, orgullosamente. Qué linda. Qué cosa linda. Y firmé, creo que es Julio Jorge Olarticuechea, ya no recuerdo exactamente. Bueno, es David, de Ernica, exactamente. ¿Puedo decir algo, Martíaz? Pero antes, decime, ¿en qué país vivirías si pudieras elegir otro que no sea la Argentina? España. Bien, Juan, ya no Juan. ¿Qué querés decir, David, esa hora? Que el perdemierda. No, que no sé si ustedes se acostumbraron a las camaritas de YouTube, pero para mí, que siempre escuché mucha, mucha radio de la... Perdió la gracia ahora. Horrible. Perdió la gracia ahora. Verlo en YouTube es algo hipnótico, es como cumplir un sueño, ver cómo se sacía radio y me encanta. Es que antes llamaban y decían, ¿puedo ir a ver el programa? Y decían, es un embole verlo. Y ahora lo televisamos. Bueno, están cuatro chabones hablando, haciendo sesenio. Pero ahora tiene otro encanto, nos ponemos el gorrito, la polera. Te vestís un poco mejor. ¿Qué te parece? Qué terrible. Yo ya no sé qué ponerme, chicos, blanquémoslo. Basta, no sé qué ponerme, Martíaz. No te vestís como para la tele igual. Te vestís informal arreglada. Pero no, tele te vestirías mejor. Saben que me tengo que poner tapaujera todos los días, Martí. No, es tremendo porque te quejes de algo, no está bueno eso. Y tu comentario de lo que ves, David. Como oyente de siempre y de estar entregado por la radio, me mata, me encanta. David. Bueno, son pocos los que se han quejado, ¿no? Algunos, seguro, dicen, no, yo prefiero escucharlo. Pero podés escucharlo y no verlo y no quejar. David, ¿sos metalero? Digo, por la manga, el pelo largo. Tuve, no, sí, tuve, tuve pocas metaleros. Una etapa, una etapa Lenny, una etapa Ossi. Claro, claro. Y ahora estoy más tranquilo. Más tranquilo. Bien, relajó, relajó. Sepultura, me... Ahora escucho mucho más nacional que antes. ¿Qué escuchás? Mucho más nacional que antes. Ah, escucha nacional, escucha nacional. Bien. Tenemos birra para vos, sabemos que sos cervecero. Tenemos la más rica, la número uno, la Budweiser. Y atención, porque la primera es por un pack de cervezas, seis latas, cuatro días. La pregunta es, ¿qué jugador de la selección argentina le hizo cinco goles a Estonia en el amistoso del otro día? ¿Lautaro Martínez, Angelito Correa o Leo Messi? Leo Messi. Sí, claro que sí. Messi por cinco hizo goles, un maestro. David, David, por dos packs de seis latas, cuatro días más cuatro vasos. ¿Todo o pasa? Todo, todo. Contesta, contesta. ¿En qué país se formó originalmente la banda de rock ACDC? ¿Se formó en Inglaterra? ¿Se formó en Australia o se formó en Finlandia? Australia. Tu respuesta es correcta. Tres packs, seis latas, cuatro disco y dos son birma inflable. ¿Todo o pasa, David? En todo, todo. ¿En qué isla española se encuentra gran parte del plantel del seleccionado argentino en estos días? Ojo. ¿Están todos en Ibiza? ¿Están en Mallorca o están en Formentera? En Ibiza. ¡Correcto! ¡Ibiza! Porque para mí Messi tiene una mansión en Formentera. No creo que le dé la guita con una mansión. Por cuatro packs de seis latas, cuatro días más cuatro vasos más un birma, más un birma. Más un inflable, más una luna. Birma. Birma. ¿Todo o pasa? ¿Es difícil? ¿Hay ayuda? Son dos preguntas, ¿cuál de las dos querés? Te preguntaste si es difícil y si hay ayuda. Tenés que elegir una pregunta y la hacés y nosotros te contestamos. ¿Es difícil? ¿Qué sé yo? Para mí es difícil, pero es sacable, deducible y ayudable. Claro, obvio. Bueno, todo, todo. ¿En qué parte del cuerpo o de la cuerpa es el problema físico del cual se está recuperando el arquero de la selección argentina, Tibu Martínez? Estamos hablando... Desconozco totalmente. Tu problemita, Tibu Martínez. ¿Dónde? ¿En la rodilla, en el esternocleidomastoide o en su pubis angelical? Qué difícil. ¿Y hay lugares más comunes? No quiero... Voy a hacer una pregunta. ¿Quizás hay lesiones que son más comunes de arquero? ¿O no? La pulpis. ¿La qué? La tercera. La pulpis. Es un profesor de canción fiel. En su pubis. La pulpis. Pudis, perdón. Asume que lo usa mucho. Pubial. Dice él. Porque hace mucho tiempo que no se fornica un trofeo. O un colombiano. Es verdad. No hace mucho, es un año. No es mucho. Pero tiene hastigas. Es verdad que se fornica trofeos. Para trofeos, sí. Exactamente. La otra era el bulbo raquidio. Y la otra... Y la otra la rodilla. La del pádel que está volviendo. Sí, sí. Y el tipo dice... Uy. Su respuesta es... Incorrecta. Incorrecta. Se jodió la rodilla. Mirá que no... Mirá vos. Y no mata. Y con la última se podía haber ganado el auto. Todo, todo. Cero kilómetros, sí. El auto de Messi. El viaje al mundial. El barco de Messi. Sí. El chate lleno de gente para bailar. Impresionante. Bueno, David, un abrazo enorme. Te saludamos desde acá. Gracias por estar ahí. Un placer hablar con ustedes. Gracias, loco. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por todo. Que le vaya muy bien. Ayer te veo House of Gucci. Wow. Y me gustó. Dos horas y media duró. Ah, vale. Tante larguerucha. Al final llegué con lo justo. Me gustó. Me pensé que no me iba a gustar. No sé por qué la tenía como... Es mala. No, no. No, no es mala. La actuación de Adam Dreider es un genio total y absoluto. La historia de los Gucci es increíble. Esa historia. Increíble la historia. Increíble la historia. Y Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga, neta. Yo me permito recomendar. Vengo Gaga. Vengo Gaga. Vengo Gaga. Vengo Gaga. No me cae. Yo la amo. Vi un documental que la amé. Vi otro documental que lo saqué a los 10 minutos y la odié. El Super Bowl, el de Netflix. Ese lo odiaste. En uno que está en plan diva. Quejándose de todo, exigiendo cosas. Sí, sí, sí. En Netflix. Ese sombrero, no. Dije, moríte. Yo la amo. En la otra la vi contando que le hacían bullying. El apellido se llama Germanota. Germanota. Sí, sí, Germanota. Me regaló el mejor meme de todo. Para mí es una genia. No, ahí hablando del bullying y eso y canta bárbaro. Genia. En el otro, en plan diva, moríte. ¿Y ahora en qué situación? ¿Qué relación? ¿Cómo estás? Y ahora actúa en la película. Con Lady Gaga. No, no está sobreactuada. Me dije, me habían dicho. No es la mejor de la película. El comentario que me habían dicho era que parecía medio. Y su papel de la mujer de un buchillo. Yo digo, Liliana Calabrolesca. Liliana en el contra. Una versión de Lady Gaga trepadora. Creo que te la vuelvo a conquistar con dos momentos. Uno es un video donde hace subir a un fan a bailar con su grupo de bailarines. Y otro, abrazando a un vegano con el vestido de carros. No, y el otro, ella es muy fan de Iron Maiden. Sí, le gustaba. Y se hizo cargo de la banda cuando visitó su ciudad y lo llevó a pasear y toda la movida. Bueno, y se hizo cargo de la banda Lady Gaga. No, no, lo pidió ella. Sí. Como diciendo, por favor, son mis ídolos. Yo lo saco a pasear. Era un planazo para ella. Y sus primeros shows en Nueva York es una banda metal. Y Dickinson se prende, seguro. En el docu que la amé, contaba eso también. Y ese medley que hace de Bowie en unos Grammys también es para amarla. Y la rompe toda. Te calienta Lady Gaga. No, no, fue espectacular. Me cae muy bien ella. Yo estaba viendo ese especial. Digo, murió Bowie. Si el homenaje lo va a hacer Lady Gaga, no solamente dije, a ver, a ver, Lady Gaga, ¿qué haces? Cantó 10 hits de Bowie en un minuto, como 10 segundos cada uno, uno mejor que el otro. Pero, pará, ¿cuánto hace que Lady Gaga está probada como una grosa? 25 años. Por eso, cuando apareció Lady Gaga, por supuesto que siempre está como esa primera duda de a ver hasta dónde llega y hasta dónde no. No, le doy siempre, me encanta. No, no, hasta dónde le... No, ves que me malinterpretas. No, recién dijiste el corchito erótico. A mí me encanta. Creo que es una mina muy sexual y para mí. Pero, pará, cuando vino acá, la primera vez que vino, estuvo increíble el show. Y después cantó en los Oscars. Cada lugar donde canta, la rompe toda. Para mí es hipertalentosa. Para mí es más una performer que una compositor. Digo, cuando canta y te va bien, cuando escuchás su música no te gusta. Y te digo algo más. Más allá de ese look que tenía, estrafalario, estrambótico, venía con unas letras que eran muy de, aceptate como sos, que le tiraba a la chica también eso. Y eso para mí fue muy groso, que digo, que tengo un discurso que sea cercana a las chicas que la escuchaban y a los chicos que la escuchaban. ¿Se puede venir un fui diva del pop o algo así? Sí, fui pop. Hay que pensarlo para más adelante. Entra Leo García, que le chupa un huevo todo. Miranda, entra todo ahí. Pero full, pecho voice. Padece una enfermedad que no me acuerdo cuál es. ¿Venny Gaga? Sí. ¿Onda? No, no, creo que no sé qué le duele. No sé si es fibromialgia o alguna de esas, como que por eso yo le... Le tenés cariño. Le justifico el mal humor. Es una persona que está en dolor. Hola, una de bueno. House of Gucci, me gustó. Todo esto en el espacio de Budweiser, porque recién David se perdió de llevarse la birra más rica y este sábado 25 de junio, en camping, Hernán Sallas, el gran ganador del Bud Stage, va a estar abriendo un show único de Malena Villa, de Malevilla. Escaniel QR en pantalla, ahí está. Hoy ingresá a Budweiser.com.ar barra la música en tus manos y participás por entradas en camping el 25 de junio. Budweiser, la música en tus manos. Con la nueva lata Bud 410, disfrutaste el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Bud 410, una birra a tu medida. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Bud410, una canosa, un gran ganador blanca. Bud430, una luna. Bud410, un gran ganador blanca. Bud410, una canosa, un gran ganador blanca. Bud4 GadEL bele, besardon me frei, besardon me isso. Bud410,1 una canosa, una canosa, una canosa, increasingly op��tiv potencial k exploited. Bud420,1 luna in Akstoja sbanada Jackie DHX, Bud410,141, una canosa, impedção también debe ser lo mas que besoin B-V購持 Od заметar.